Parte de la colección borghese es esta obra en la que Antonio Canova, el más importante escultor neoclásico, convirtió a Paulina Bonaparte en la diosa Venus en esta escultura que le fue encargada por su marido recién casado con ella, el príncipe Camilo Borghese. Inicialmente, Paulina iba a ser Diana, la diosa de la cacería, muy bien vestida, casta y virgen, pero ella se veía más como una Venus, la diosa del amor, que debía ser representada desnuda o semidesnuda, y en realidad, por las calles de Roma corrían los rumores sobre la promiscuidad de Paulina. Canova esculpió en un único bloque de mármol de Carrara a la personificación de la diosa en tamaño natural, recostada en un diván típico de los romanos. Sólo una sábana oculta las caderas. Venus sostiene en su mano uno de sus atributos, la manzana de la discordia que le dio París cuando la eligió como la diosa más bella. Esta obra fue realizada entre los años 1805 y 1808. La textura de los cojines, el colchón y las telas parecen increíblemente reales y no de piedra. Excepcionalmente bella y frívola, pero a la vez generosa y leal, Paulina desafió las convenciones de su época y la autoridad de su hermano, Napoleón Bonaparte, coleccionando amantes y aventuras, y quedando retratada en esta obra maestra. ¡Gracias!